Música ¿Qué te está pasando a ti amorcito? Los días van pasando y tú no llamas ¿Será que tú tienes otro amor? Si es así mejor vete nomás Anda dime corazón, dime toda la verdad Si tú tienes otro amor, vete y no juegas más Anda dime corazón, dime toda la verdad Si tú tienes otro amor, adiós para siempre Música Amorcito mío Si tienes otro amor Dime toda la verdad Sentimiento Que te está pasando a ti amorcito Los días van pasando y tú no llamas ¿Será que tú tienes otro amor? Si es así mejor Si es así mejor vete nomás Anda dime corazón, dime toda la verdad Si tú tienes otro amor, si tú tienes otro amor Vete y no juegas más Anda dime corazón, dime toda la verdad Si tú tienes otro amor, adiós para siempre Y baila y bailar 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 Así, así Así, así Ahora me fui Estudios Anda dime corazón, dime toda la verdad Si tú tienes otro amor, vete y no vuelvas mal Anda dime corazón, dime toda la verdad Si tú tienes otro amor, adiós para siempre Con cariño, Brasil, Chile, Argentina, Perú Con amor, río, río, río ¡Va, va, bajado! ¡Gracias!